No sé que tienen tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis santos coros Ya mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Yo al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me desan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo No, no me eso Que soy Y... 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 Y...